Para nosotros los feriantes hoy sí es bueno porque por lo menos los sábados vamos con algo en la casa, digamos, seguro, digamos. ¿Presenta para el productor del interior la posibilidad de tener la gran vidriera de posada? Y muy bueno. Para mí, es re bien, a mí me viene bien, y me vengo con mi producto y me voy contenta porque siempre vendo todo. Hago cocina integral, vegana. Bueno, son productos hechos con harina agroecológica, una harina que viene de Santa Fe. Y bueno, artesanal, usamos por ejemplo aceite orgánico, sal del Himalaya, y en este caso azúcar de caña, de la red cañera de acá de Misiones. ¿Tienen buena aceptación los productos? Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo ya que me dedico a esto, y así que sí, hay demanda cada vez más de otro paradigma de cocina, digamos. Estamos trabajando con una cooperativa del interior, que es la cooperativa La Abundancia, que es una cooperativa de productores orgánicos y biodinámicos. Y bueno, tienen una variedad de productos, no solamente la yerba mate, que es el principal producto, el almidón de mandioca, los jugos también, son todos naturales, o sea, sin conservantes, sin químicos, y también una pequeña línea de plantas medicinales secas y de tinturas también de plantas medicinales. Trajimos a la ciudad de Posada la soberanía alimentaria, tenemos que contribuir a una soberanía alimentaria y concientizar de que tenemos que consumir alimentos de la provincia de Misiones. Gracias. 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 Gracias.